Y la entrega de vehículos y maquinaria para apoyar el trabajo de las autoridades para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, AMSA, asistió hoy el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, en las instalaciones de la mencionada entidad. La gestión para la adquisición de estos vehículos fue un proceso que estuvo bajo la dirección del vicepresidente de la República, el cual será para mejorar las condiciones del lago de Amatitlán, en donde se invirtió 8 millones de quetzales del presupuesto 2018. Estos recursos fueron destinados para la compra de una retroexcavadora, dos excavadoras, tres camiones de volteo, un camión de carga, tres pick-ups, un vehículo de carga y una lancha. Nosotros este año tenemos una serie de proyectos. En principio estamos centrándole formalmente al estudio de factibilidad para la construcción del sistema de tratamiento de todas las aguas de la parte sur de la ciudad capital y poderlo ingresar a ese sistema de tratamiento a base de reactores anaeróbicos, de lagunas facultativas, humedad artificial, para frenar de una vez la contaminación que está entrando al lago de Amatitlán. Son casi 2 mil litros por segundo de agua de drenaje que está entrando al lago de Amatitlán, más de 150 mil metros cúbicos por día, que está ingresando con muchas heces fecales, producto de la falta de plantas de tratamiento, entonces para frenar la contaminación estos proyectos.